bienvenido gente a uno vídeo vamos a dar unos consejos y unos trucos para toda esa gente que quiere estar en un gremio de alto nivel de cacería puede que tú ya estés para que no tengas problemas también le damos unos consejos todos esos pequeños free to play jugadores que no saben y quieren saber qué se siente cuántas gemas acumulas cuántos aceleradores acumulas de investigación de normales todos los reubicadores todo la armadura el poder que se pide algunos problemas que puedes tener tus con unos compas porque después te pueden decir que andas de chupa cofre que te arreglas con el líder aquí no hay privilegio compa no hay nada de eso pero yo sí le puedo decir que tuve problemas por una cuenta y por esa cuenta te pueden decir que no casabas que como te digo que eres un chupa cofre no no te digo en mi compa el taruel y tengo algunos recuatro pero aquí no hay compas el bono hace tu amigo no vas a hablar con el bot del borde va a decir sabes que no me estás cumpliendo a la verga ya que se va a ser tuña caña casas sin te va a dejar callado y vamos a expulsar bro ya no vas a poder entrar porque vas a estar vetado por el bot bueno primeramente nuestro gremio se maneja mayormente por voto en un gremio alto puede que esto es un mejor gremio que este aquí se casa mucho nivel 3 y 4 y te liviano un montón por ejemplo dirás tú si este gremio de berrea fuera solamente de cacería que me iba a pedir que me iba a pedir mayormente esos gremios de cacería te piden una buena armadura de perdida dorada a mítica puedes tener dos cositas a morado pero mayormente en los gremios de alto nivel se pide una dorada a mítica entonces ya estás ya estás cuántos niveles te van a pedir mayormente se pide 8 nivel 2 a 10 nivel 2 y hay cacerías internas que son a veces hasta 8 nivel 3 a 10 nivel 3 de alguna de algún monstruo que te de joya y cositas así a bueno tengo buen poder quiero guerra quiero cositas como el gremio de berrea que es de cacería y es de guerra a que tú te casas un nivel 1 y te lleva la chingada te va a quitar 5 puntos mayormente en estos gremios se pide ese nivel 2 un nivel 2 vale 2 puntos un nivel 3 vale 3 puntos tienes que cazar 2 nivel 3 un nivel 4 vale 6 puntos y lo tengo que hacer si no me va a chingar el bot bueno pues yo mayormente como es de guerra tengo que tener buena armadura y tengo que estar mandando tropas entonces todo eso te va desgatando tú si soy un jugador free to play estoy en un gremio no le metió dinero me pasó a lo que esta semana puede meterle dinero o en un mes no puede meterle dinero porque tuve una bronca familiar o en mi vida entonces lo que recomendar la misma cacería que sabe que ese es este evento sin fiarnos lo más recomendado y eventos solitario y la misma de fiesta de gremio obtener la energía que te sale aquí es de a huevo o sacar las estrellas sagradas para que te de energía el laberinto eso es lo más recomendable y tienes que ponerte las pilas yo voy a sacar toda la energía posible pero ahí viene la otra cosa cuando tú estás en el gremio de guerra así mayormente es muy recomendado comprar un paquetito de cofre fortuna uno solo cada 15 días y eso te va a alivianar y vas a poder estar cazando a la vez como un círculo pues ah no dije cuántas gemas si fuera nada más en un gremio cazador el gremio cazador nada más sin ser de guerra más o menos puedes obtener hasta 70 80 cada de gemas por semana por ejemplo en este gremio que yo estoy en este cuántas gemas obtengo yo cuando tengo entre 40 60 cada de gemas por semana gente por semana entonces si vale la pena claro que sí se podría tener más pero sí sí pero ahí viene el pero no todos cazan nivel 3 y no todo cazan nivel 4 las gemas están en los de nivel 2 y están más claramente en los nivel 3 bueno qué hago yo para mantenerme como les digo es un evento infierno 90 solitario y la fiesta de gremio pero como estoy en guerra constante tengo que casarme mayormente yo no tengo puros niveles 3 y niveles 4 ya que los niveles 4 te dan acelerador de 8 horas o te acelerador de 15 horas y te alivianan para hacer esos mismos eventos entonces como les digo te compras un cofrecito fortuna cada 15 días se vale le puedes comprar este paquete de 5 dólares y el de 20 cada mes se vale también ya que pues es un poco desgaste de energía eso hay que tenerlo en claro y como te digo se maneja por voz si no te va a dar cuello no hay nada de privilegio aunque sea tu amigo sea tu compa te va a chingar de éste realmente aunque se maneja por voz hay un grupo de cacería por si tú tienes un problema y aquí se los enseño y como te digo aquí lleva el conteo tú puedes ir verificando tu conteo no es como otros bots que lleva el conteo los r4 y es nada más saben cuánto es el puntaje y cada semana mandan una lista y a más o menos te das cuenta aquí no puedes que puedes checar diario tú con un con un bot que es de los brasileños aquí por ejemplo 9 días me pide 54 puntos llevo 81 puntos llevo una diferencia de 27 el gremio lleva 706 de diferencia como te das cuenta ya no caso a nivel 2 en este gremio caso nada más nivel 3 y 4 por las razones que le dije ahorita los reubicadores y aceleradores porque si yo me mantengo y haciendo alivianado entonces esto está un montón de puntos y lo nivel 4 pues se gasta un montón de energía pero como le hago yo para no tenía un problema de mucha energía gastando el nivel 4 tengo que tener el saber fan tengo que tener el cazador terrestre eso lo que me aliviana ahí está el truquito ahí está el show no entonces esto lo que es como te digo son muchísimas gemas más o menos cuántos días de aceleradores acumulan más o menos son entre 40 70 días hasta 80 días más o menos por semana bro más o menos para que te des una idea y nada más los normales yo los de investigación más o menos son entre 90 a 100 días de investigación los reubicadores más o menos cuánto te salen te salen entre entre 6 y 7 reubicadores por semana los hablando de los normales los aleatorios más o menos te salen entre 100 a 150 como yo estoy en constante movimiento me estoy gastando por la guerra y todo eso me entiendes y pues ya de todo lo demás pues ya es una acumulación de cofre de cositas y de escudos más o menos cuántos escudos te salen también de 24 horas y tres días mayormente por semana estos gremios te salen entre 10 y unos dos niveles de tres días más o menos y de ocho horas pues te salen un montón y pues así te vas a mantener nada más éste sería en una sola cuenta como te digo aquí no hay privilegio tengo que estar con pasar constantemente acá están los reportes que le enseño de los diarios y pues alivianarse aquí yo no ando de chupa cofre tengo que cazar de a huevo ahí viene la estampa nalga ha tenido problemas con esta malga una otra vez pero últimamente no ha tenido bronca yo siempre he cazado mis niveles 2 que se pide se pide realmente tengo una armadura que puedo cazar hasta 45 nivel dos diarios pero yo mayormente como les digo estoy más activo en la tarde con todas las cuentas aquí está no está aquí está lo que tengo que cazar aquí está lo de anteriormente no ha tenido bronca con la estampa al ganamiento porque siempre la tenía en gremios portugueses gremios chinos y acá viene gente se me olvidaba los mejores gremios para estar de cacería viene siendo los chinos los japoneses y los brasileños sin los coreanos y todo eso hay unos gremios hispanos pero son los brasileños los que tienen que hablan en portugués los chinos y los japoneses son los que te hacen más cacería son los que compran más grosos ahí está ahí está el detalle puede que tú te es un gremio inglés también en gremios ingleses y muchos gremios ingleses que son muy buenos puede ver de todo pero mayormente son los chinos los japoneses y los brasileños creo que tenga en cuenta eso como te digo en esta parada aunque ha tenido bronca y hago lo mismo para conseguir la energía con la fiesta de gremio y pues a veces hasta un mes duro para meterle un paquetito de cinco dólares porque casi no tengo broncas aquí porque es poco pues es poco la cacería no se viene la estampa no está nunca 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 es la cuenta que me arreglaron nunca he tenido broncas con esta cuenta porque son una obra mítica dorada está yo momento de que entro con un nivel 3 o un así puro niveles 3 me caso y por ejemplo estoy en un gremio del verrea pequeño y aquí te pides un nivel 3 o te piden niveles 24 monstruos nivel 2 o un nivel 3 o dos niveles que yo mayormente me caso dos niveles 3 entonces no tengo problema también es controlado por voz no ha tenido broncas y la energía pues pues así también con la fiesta de gremio va a ser situada le mete dinero todas las cuentas no 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 a todas nada más la que necesito gritando bien en todas no necesito energía por ejemplo esto no puede durar hasta tres semanas dos semanas entonces lo mismo que a sube eventos infiernos ya voy a tener energía pues no voy a tener bronca y a pesar de que quieres que es muy controlado pues entonces si te das cuenta las gemas que regale como un montón de gemas aquí las 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 a completé y con como compré pues me dio el compa chaco pues me dio para para que meterle dinero de la venta que hicimos de su cuenta así conseguí energía y conseguí pues subir un poco de power y por eso la tenía en gremios rusos pero nunca he batallado aquí viene aquí viene lo complicado aquí viene lo complicado vuelvo a repetir no siempre he casado con estampa no son las cuentas que mayormente nunca he tenido broncas nunca nunca y nunca bueno esta cuenta si gente esta cuenta si he tenido broncas porque es una cuenta que no le meto nada de dinero entonces yo estuve en un gremio con un compa y estuve batallando yo le dije compa y sabes que y ese fue uno de los mis errores puede ser que le dije le dije y por eso dicen que puede ser su pacote por una cuenta pequeña yo por ejemplo estoy en este gremio la metí en este gremio porque aquí se pide nivel 1 y aquí la voy a mantener porque como no le meto dinero y no tengo energía y lo nada más lo que se acumula de lo que obtengo entonces la energía que trato de acumular y como no investigó no nada porque no investigó porque es una trampa entonces es tan difícil se me ha complicado tanto y que por eso me han dicho su pacote algunos que me hizo que en los privilegios y por eso que dije que hice yo sabes que le dije a una r4 unos r4 un líder le dije compa sabes que como no puedo casar con esta cuenta sabes que no lo que lo que me pide es el nivel 2 con la otra lo voy a casar con la estampa no lo voy a casar con estampa nada puede ser que sea uno de mis horrores pero lo puedes hacer y puede que a veces pueda comprender líder y a mí el líder me dijo agua y ok no hay pero pero el bot el voto ella me salía que no estaba casando con la estampa reata porque realmente no no podía me podía casar dos niveles 3 porque es una cuenta que tiene esta armadura de cacería no tiene más energía no tiene nada entonces yo lo que hice y trate de hablar con esa persona decirle wey sabes que voy a casar con esta con la estampa no me voy a casar con la estampa nada puede ser que sea uno de mis horrores pero como con estas cuentas casado además de lo que se pedía y dije no pues me caso mis 45 nivel 2 y aparte me caso hasta 67 nivel 2 para equilibrar la otra entonces eso siempre lo lo había hecho cuando a veces tengo 23 cuentas en una misma o tengo la estampa no en una cuenta y la estampa reata junta entonces trato de hablar con el líder un r4 decir eso es que con otra cuenta batalla mucho para casar por esto y esto pero como les digo lo recomiendo mejor que no metan las cuentas donde mismo y y pues eso fue uno mes ahorrar el último gremio que estuve que me tira cuenta y como ya a veces pues ahí no hay privilegios ni nada pues nunca va a haber como te digo y pues por eso van diciendo que soy chupacof y la verga por esta cuenta con la estampa reata porque quise hacer eso quise hacer eso decirle al líder de 4 con al respecto de alcanzar con la estampa nulo que me hace falta y pues se comprende que te digan chupacof y todo eso y ponte las pilas bro por ejemplo yo aquí la tengo un gremio fuerte normal la estampa no pero la estampa no puede estar en un gremio mucho mejor pero como esta cuenta es una trampa rally no lo puedo estar uniendo más rallies o la dejo ahí no ahí pues en el en este gremio no que no hay mucha guerra este gremio más se dedica a cacería no la estampa nalga pues si estamos en guerra con 4 dl que hace poco pues perdimos algunas tropitas que fueron algunas de 4 que quiso el su compás superman se perdió 68k ya que llegué pues faltando poquillo entonces la rey fernando siempre está en constante guerra no está no y la estampa reata pues es una trampa de este que está nada más casando a nivel 1 y pues ahí la voy a dejar los con muy a gusto en estos gremios en todos los gremios muy a gusto y no tratan de armar problemas porque por ejemplo el problema que yo tuve fue ese y por ese problema pueden que te digan chupacof y la verga ahorita los consejitos raza y pónganse las pilas para estar en gremios de cacería de alto nivel y ánimo son muchos cofres son más o menos entre 300 400 cofres y pónganse las pilas y van a estar en esos gremios ánimo nos vemos en otro vídeo adiós